Si tienes aguacate en casa, te enseñaré una manera diferente de comer aguacates. Para esta deliciosa receta necesitaremos dos aguacates, los cuales con un cuchillo le cortaré a la mitad. Luego le retiraré la semilla y la cáscara cuidadosamente para después cortarlos en cubos. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad nos estás viendo para poder agradecerte por ver nuestras recetas. El saludo en la receta de hoy es para Sofía Hernández desde México, también para Eugenia Mejía desde Perú y para Dolores Rodríguez que nos mira desde California, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya cortados los dos aguacates en cubos, lo conservaremos en un recipiente grande por un momento. Enseguida, cortaré media cebolla y luego cortaré en cubitos pequeños, de esta manera como lo estoy haciendo. Gente, esta ensalada de aguacate que estamos preparando queda bien deliciosa y es fácil de hacer. Estoy segura que a todos les encantará el resultado. Ahora agregaré la cebolla picada en un bol y le exprimiré el jugo de medio limón. Removeré un poco para incorporar el zumo de limón y la cebolla. Luego dejaré reposar la cebolla durante 5 minutos. Mientras esté reposando, cortaré un tomate por la mitad. Luego en tiras. Y finalmente en cubos bien pequeños, de esta forma como lo estoy haciendo. Además, cortaré medio pimiento anaranjado en tiras y luego en cubitos bien pequeños. A continuación, agregaré todos los ingredientes en el mismo recipiente donde tengo los dos aguacates. Empezaré agregando el tomate cortado en cubos. También la cebolla que tenía reposando con el zumo de medio limón. El pimiento anaranjado cortado en cubitos bien pequeños. Y mezclaré muy bien para integrar todos los ingredientes. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe aquí debajo, me encanta el aguacate, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora condimentaré nuestra ensalada con una cucharadita de sal. Además, le agregaré un chorrito de aceite de oliva. Le exprimiré el zumo de medio limón. Y mezclaré nuevamente para incorporar estos últimos ingredientes. ¡Felicidades! Eres uno de los elegidos para enviarle un saludo. Déjanos aquí debajo tu nombre, tu país o ciudad, para enviarte un saludo en nuestra próxima receta. Y ya nuestra ensalada saludable de aguacate está lista. Solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.